Música Bueno, la oficina, la verdad es que dentro de su cartera de clientes aproximadamente el 70% son empresas extranjeras ya sea en todo tipo de rubro que vienen de Norteamérica, Europa, Oceanía y Asia El elemento asiático en la oficina ha sido algo muy fuerte sobre todo en lo que se ha referido a la inversión japonesa sobre todo en minería en Chile y la oficina entendió en su minuto de que así como Japón estaba invirtiendo fuertemente en algunos rubros estratégicos para ello en Chile el tema de China se venía hoy en día vemos que hay más empresas cada día hay más empresas de tecnología coreana invirtiendo en el mercado chileno y latinoamericano y era un tema de tiempo de cuando los chinos iban a sumarse a esta oleada de inversión asiática a Chile entonces la visión de la oficina siempre teniendo esta vocación de internacionalización de atendernos a inversionistas chilenos o extranjeros en distintos rubros en Chile fue, bueno, tenemos que adelantarnos y estar preparados para cuando los chinos en definitiva estén preparados para venir a Chile y también una visión de ayudar en la comprensión de lo que es Chile oportunidades, cómo funciona el sistema jurídico regulatorio al inversionista chino desde, esa fue la estrategia la verdad en su terreno idealmente en su idioma en su zona horaria siguiendo su sistema cultural protocolar sus códigos, no es cierto de relacionarse contarles quiénes somos qué pueden hacer ellos en Chile y aprovechar el potencial que ellos tienen y, por así decirlo traerlos de la mano a Chile ha sido, bueno, la verdad es que una pega muy multidisciplinaria ha sido, en un principio, por así decirlo honestamente no teníamos, no es cierto los contactos, las llegadas a las oficinas de abogados a las empresas a las entidades gubernamentales y esas relaciones había que construirlas todos saben, no es cierto que en China las relaciones de confianza son muy importantes son, es la piedra, por así decirlo fundamental de cómo funciona la sociedad china y eso creíamos que desde Chile no le vamos a poder construir y en definitiva ha significado hasta hoy en día un trabajo en terreno de participar, no es cierto en distintas ferias en seminario crear relaciones con oficinas de abogados visitar empresas hacerles presentaciones de lo que es Chile qué oportunidades de inversión por ejemplo una empresa minera una empresa de energía China o una empresa de infraestructura podrían tener en nuestro país y eso ha sido en definitiva como nos gusta decir con una pega no es cierto de calle de salir a terreno de juntarse contar quiénes somos que te vean los chinos son muy sensibles a esto de face to face de que quieren ver quién es tu interlocutor y eso es una fase de generar relaciones luego un segundo plano ya contándole en definitiva qué es Chile cómo funciona el sistema jurídico chileno que nos visiten y yo te diría que resumiendo cómo en definitiva funciona este círculo desde el minuto cero hasta cómo se concreta por así decirlo una inversión china en Chile supongamos que sabemos a través de la embajada chilena o de las firmas de abogados con las que tenemos buenas relaciones que hay una empresa X que tiene interés en un rubro específico generamos una visita le hacemos una presentación de cómo funciona no es cierto Chile de cómo funciona ese rubro en particular probablemente eso en algunas veces se traduce en una visita a Chile generamos el contacto con la oficina en Santiago se puede hacer también una visita a terreno y ya en definitiva si la empresa china demuestra el interés o lo concreta es ya empezar con la asesoría legal previamente tal la plataforma que estamos que creamos no es cierto este ChinaESC es un ChinaESC que no solamente busca asesorar o prestar asesoría jurídica a empresarios chinos empresas chinas que quieran invertir en Chile sino que también en el sentido contrario nos hemos dado cuenta que es muy interesante para las empresas chilenas latinoamericanas el que sus abogados o potenciales abogados puedan tener una presencia estable en China al momento de facilitarlo con sus negocios reuniones asesoría no es cierto legal propiamente tal la que aunque no no la prestemos nosotros porque no es cierto por ley china los abogados extranjeros no pueden asesorar en derecho chino pero es servir jugar un rol de intermediario con nuestro abogado con las firmas con las que tenemos muy buenas relaciones allá en distintas ciudades de distintos tamaños para ayudar a los empresarios chilenos latinoamericanos a desarrollar sus proyectos allá bueno la verdad es que yo creo que China independiente que probablemente no sabemos cómo funciona realmente no es cierto estos cambios la llegada no es cierto de Xi Jinping a la presidencia en China China con estos gobiernos de 10 años yo creo que sigue ciertos son a nivel interno del Partido Comunista cambios consensuados tenemos un país que tiene 1.3 millones de habitantes independientes no es cierto de quien esté gobernando China yo creo que hay ciertos consensos desde hacia donde tiene que ir China estoy hablando de consensos que se tienen desde el año 78 no es cierto con Deng Xiaoping la llegada la apertura de China o entender que en China pueden convivir dos sistemas un sistema político un sistema comunista y un sistema no es cierto del libre mercado el gran binomio o lo que no ha llamado la atención a todo el mundo internacional cosa que no pudo no es cierto darse en la Unión Soviética pero sí en China China yo creo que el gran consenso de los chinos hoy en día es el libre mercado Xi Jinping no es cierto hace un par de semanas defendió a nivel internacional el libre mercado en China y eso es lo paradigmático que con un gobierno no es cierto centralizado con un partido único independiente que puedan existir distintos partidos internamente en el sistema político chino el gran consenso de China es el libre mercado porque los chinos se han dado cuenta de que con este sistema económico la calidad de vida de las personas ha aumentado obviamente no es cierto hoy en día hablamos de que la tasa de población urbana en China supera en algunos puntos a la rural tenemos que han sabido sacar en un par de décadas tres cuatro décadas a millones de personas de la pobreza estamos hablando de que China en definitiva entiende que este desarrollo económico trae beneficios y que la gente y también un equilibrio político que la gente lo ha respaldado vemos que en China la gente independiente que no pueda participar muchas veces quizás activamente en las elecciones están respaldando el sistema que está imperante y yo diría que eso ha sido algo que Occidente nos está dando mucho que pensar yo diría que en China probablemente en las próximas décadas van a producirse grandes cambios pero siempre con un concepto de estabilidad social muy interesante de hecho los chinos hablan de esta armonía social o de la sociedad armónica que fue un concepto que los gozó por primera vez Hu Jintao no es cierto hablando de esta de la Hexie que es la sociedad armónica los chinos entienden para que haya en definitiva crecimiento para las personas que estén bien tiene que haber una armonía social y un componente clave de esa armonía social es el crecimiento económico yo veo que China en los próximos años va a seguir creciendo probablemente no a tasa como lo venía haciendo en las décadas anteriores cercana al 10% están poniéndose objetivos más realistas del 6-7% y también más acorde a lo que hoy en día la sociedad china hoy en día China en el mundo urbano es una sociedad cada vez más sofisticada pero a la vez también se están dando cuenta de que crecer a tasas del 9-10% tienen externalidades negativas o sea la contaminación con el medio ambiente yo diría que es el punto central no me refiero solamente a contaminación atmosférica sino que puede ser tráfico con gestión vehicular productos por así decirlo que no tenían una vida última tan larga y hoy en día los chinos lo están abordando a través de innovación un crecimiento yo lo vería más sano de esa opinión con esta visión de apertura de abrir el mercado chino inicialmente fue muy práctico como son los asiáticos y los chinos dijo ¿qué es lo que vamos a abrir primero? tenemos una costa de miles de kilómetros tenemos que abrir los puertos y así es como desde los 80 se empiezan a desarrollar y se abren los primeros puertos en China pero con la idea ¿no es cierto? de poder atraer población hacia esas zonas costeras pero obviamente eso ha generado externalidad negativa entonces ¿cómo hacemos para nuevamente llegar a un equilibrio de esta armonía social? es tenemos que ir desarrollando ¿no es cierto? las second y las third tier cities en China estamos hablando ¿no es cierto? de ciudades como Chengdu Chongqing el día de mañana puede ser también Inner Mongolia Gansú ¿no es cierto? y como comentábamos si bien China a nivel de PIB general está creciendo al 6,5 ¿no es cierto? hay provincias que en China están creciendo a más del 10% 13% entonces uno dice oye Changai porque probablemente nosotros es lo que nosotros vemos en los diarios las revistas las ciudades más flashy Changai Beijing Hong Kong etcétera pero hay otro tipo de ciudades que tienen un potencial enorme o sea estamos hablando de que Chongqing es la ciudad que tiene la mayor población dentro de China estamos hablando de una ciudad o una municipalidad por así decirlo me refiero a la provincia de Chongqing no al centro ¿no es cierto? que tiene más de 30 millones de habitantes entonces hoy en día eso está pasando o sea la empresa extranjera y también las firmas de abogados que el rubro no es cierto en donde más experiencia tengo no solamente están yendo están yendo al interior en el envío de sus productos en la manufactura me tocaba reunirme con una oficina de abogados un par de meses atrás que ya estaban pensando en abrir eventualmente esto en una oficina de abogados extranjera con oficina de representación en Beijing Changai y Hong Kong y ya estaban pensando eventualmente en abrir una en el interior de China como puede ser Chengdu entonces el día de mañana y también con todo esto de la ruta de la CIA del One Bell One Road el interior de China cada día va a gober mayor importancia estamos hablando de que probablemente casi el 50% de la población se ubica en esos lugares también en primer lugar yo creo que un poco la cifra habla por sí sola China hoy en día es la segunda economía del mundo es un actor a nivel político con cada vez mayor importancia estamos hablando que China para nosotros es el principal socio comercial y un discurso que en definitiva siempre se repite o sea Chile yo diría que entiende la importancia que China tiene para nosotros el problema el problema es que no se aborda o no se aborda muchas veces con la debida en terreno o con la debida o con el equipo humano entonces se dice hoy es que Chile es de los primeros países en Sudamérica en establecer relaciones diplomáticas con China no es cierto uno de los primeros países que lo apoya en el ingreso a la BMC en uno de los primeros países en reconocer su economía libre mercado el principal socio comercial de China pero abordamos a China desde Chile entonces y es lo mismo que nosotros quisimos hacer con la oficina de decir nosotros entendíamos como oficina la importancia o el peso específico que China tiene en el mundo yo no diría que Chile a nivel gobierno a nivel de empresarios no lo entiende todo el mundo quiere si uno habla con un exportador sea el rubro que sea todo el mundo quiere enviar a China el tema no es no entender la importancia de China sino que entender a China entonces muchas veces y volviendo a tu primera pregunta de China no está diciendo qué es lo que va a hacer en los próximos años China no es cierto tiene un sistema de planificación económica donde cada 5 años nos dice el plan quinquenal de la economía china no es cierto China no está diciendo qué es lo que va a hacer China ya tiene el famoso libro blanco no es cierto de su relación con América Latina nosotros no hemos dado una respuesta tampoco organizada a nivel no solo chileno sino que latinoamericano de cómo nos vamos a parar y qué es lo que queremos o cómo nos vamos a cuál es la respuesta de la región o país a China en ese sentido entonces yo creo que el problema no está en no entender que China tiene la importancia que tiene sino que el problema y lo que puede no es cierto hacerse más es cómo abordar eso ya sea en una respuesta clara al desarrollo económico de China también hay hay barreras estructurales que uno dice China tiene un gobierno no es cierto que está estructurando un sistema gobierno de 10 años nosotros tenemos una rotación cada 4 entonces la democracia independiente no es cierto de las cosas positivas que pueda tener también tiene este tipo de falencia no es cierto es que al momento de cambiar el gobierno de turno en definitiva puede hacer un borrón y cuenta nueva de lo que sea la estrategia con Asia lo que sea la estrategia con un socio clave como es China el caso por ejemplo no solamente hablar del caso de Chile sino el caso de Estados Unidos teníamos que no es cierto hasta Obama la relación con China había sido bastante dependiente de pequeña diferencia había sido bastante buena y hoy en día existe la incertidumbre de como el presidente Trump va a manejar su relación con China entonces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo pero a China no le pasa eso porque China sabe y es lo que ha estado diciendo Estados Unidos hasta ahora nosotros no podemos enemistarnos o sea los perjuicios son claramente mayores a los beneficios que habrían si estamos teniendo una buena relación de trabajo en el caso bueno obviamente guardando las proporciones pero en el caso de Chile es un poco lo mismo o sea creo que si bien hay un cambio de gobierno esté una coalición o la otra la estrategia respecto de China de cómo abordar Asia debería ser a largo plazo la estrategia que se traduce básicamente o la en que se OTillina